Muy buenas tardes, pueblo de México, que nos sigue por las diferentes redes, compañeras y compañeros diputados, con la venia presidenta de la mesa directiva, las leyes inútiles debilitan a las leyes necesarias, Montesquieu. Las instituciones que tenemos actualmente también han sufrido cambios a lo largo de la historia y evolucionado con el paso del tiempo conforme las necesidades a los gobiernos en turno como lo requería, incorporando o quitando funciones, obligaciones, atribuciones y hasta cambios en los nombres. Como es el caso de Hacienda, que comenzó siendo un despacho, después un ministerio, hasta ser una secretaría. Cada evolución acompañada de leyes que normaban su funcionamiento y que se crean según las obligaciones que van enfrentando los gobiernos, tal es el caso de esta ley promulgada en el 28 de diciembre de 1950, que se crea para depurar y liquidar los créditos a favor del gobierno federal que figuren registrados o deban registrarse en la contabilidad de la Hacienda Pública Federal, provenientes de operaciones e impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, originados de acuerdo con leyes fiscales u otras disposiciones de índole distinta que se hayan llevado a cabo el primero de enero de 1941 hasta el 31 de diciembre de 1948, ya que han pasado 72 años de que precluyeron. Estos créditos se encontraban entre los dos mil y cinco mil pesos y los que llegaban a exceder este momento debían ser sometidos a autorización de la Secretaría de Hacienda. Cabe mencionar que la Contaduría Mayor de Hacienda como órgano del Poder Legislativo de la Unión también dejó de existir desde 1999, cuando fue sustituida por el Órgano Superior de Fiscalización y que ahora conocemos como la Auditoría Superior de la Federación, la cual tiene mayores atribuciones en lo que se refiere a la fiscalización de las finanzas públicas y que queda a cargo de esta Cámara de Diputados. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que esta ley fue de gran ayuda en su momento, cumplió con su propósito para la cual fue creada, pero en la actualidad ya no es necesaria. Quiero, para terminar, hacer un reconocimiento a mi compañera la diputada Elvia Yolanda Martínez de Movimiento Ciudadano, con quien coincidí en esta iniciativa en la necesidad de eliminar esta ley que ha cumplido con su finalidad. Quiero agradecer al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al diputado Luis Armando Melgar Bravo, así como a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a todos los integrantes por su aprobación. En este dictamen, a la iniciativa sobre la abrogación de la ley para la depuración y liquidación de cuentas de la Hacienda Pública Federal. De antemano agradezco el voto a favor de este dictamen. Todo el poder al pueblo. Muchas gracias. Gracias, diputada Margarita García García.